Te metes Tercelle a tirar un Mega Advance UAB, vieja mierda como 5 UAB ¿Pero dónde vamos? Ese carro en Heels 1 no está por gusto, creo que es No, pero no marcó nadie Bueno, es que en teoría el Advance le vale verga el Ghost Pero ya nos ha pasado que, puta con Advance aún así No se ha jugado Aquí no está looteado La casa de atrás en la que yo iba a entrar Ah sí, ahí ya está looteado Lo único que no me llega es cuando ponen eso Es que a ley tenés que rematar Uy, ¿verdad que los tres estaban ahí? No, es que el primero lo maté en la tienda De ahí cuando entré a casa grande Maté al segundo Y de ahí el tercero intentó irme a matar cuando maté al compañero Y lo agarré a cambiar de pechito Quiero ver, aquí era Promine De casualidad, ¿tienen otro UAB? Sí, yo Va, por cualquier cosa, puta Como 10 UAB y ahorita no tenemos nada Vaya, el edificio más alto Ahí estamos algo jodidos, mejor vámonos aquí Es que este edificio Una machila Un touch ¿A dónde nos vamos? Yo digo que el edificio Ese que está enfrente Estoy oí disparos No se quiebran solas Después de un tiempo Las demuniciones y todo eso Allá se tiraron El bounty Se acaban de tirar Avancemos ahorita ¿Puedes comprar otro IBAB? Compraron kit ¿Puedes comprar otro IBAB? Sí Ah, sí Están huyéndolos Let's move out No, 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 no No, no, no Vamos Vamos Voy a mirar el... No Ok, tirate ese IBAB Ahí está Ahí está Allíes IBAB, en frente Vente, ¿qué crees? No, 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 no Aquí está uno, ¿no? No, no Va Dale, ya lo tengo en la... En la mira Ahí no va a salir el culero Hasta que llegue el... No Y va a salir por atrás, ¿no? Por ahí No, caballo No, caballo en esa esquinita, está feo Dale, si sale de ese lado yo lo agarro No, hombre, no te gastes las balas, ese IBAB no... No va a salir hasta... hasta ahorita Ahorita va a salir Pero cualquier lado que salga está jodido Ya está ahogando Ya está ahogando No va a salir, yo creo que ese fue de la palestina No, está tosiendo No, está tosiendo No, 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 no ¿De dónde? Gente, gente, gente ¿De dónde? En frente, el... Ay, qué puta ¿De dónde? No sé, puta, pero antes no puedo Aquí, en esa dirección ¿Por aquí? Ahí, vamos No Este, de aquí ¿Por qué no te reviviste, Jonathan? Sí, me estaba reviviendo Sí, me estaba reviviendo Sí, me estaba reviviendo Pero me... Me quedó ahí Murió Se me está reviviendo Se me está reviviendo Se me está reviviendo Se me está reviviendo Pero me quedó ahí ¿Dónde? Espera, espera ¿Majomen? No, qué está pasando, Iba No, qué está pasando, Iba ¡Estoy! Voy, 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 voy Hay que avanzar No avancen Ay, eso puta me ha tirado bien lejos A la derecha van a ir, Enrique Bus Los que mataron a Jonathan Los voy a salir de UAV No veo a nadie No veo nada, no veo nada Por el hospital no se ve No, no, no Enrique 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 Y se oye en caja, eso David No veo nada Por lo menos aquí tenemos que llegar ahorita Mientras vos te haces de arma Enrique 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 Fruta Enrique Enrique Llevo la MP5 del Del que mate No, por aquel Viene, ah, es que yo Puta, pese que no había caído Ya está looteado aquí Pero hay balas. Estamos hecho mierda aquí. Parabaria. Hay que pasarse hasta el otro lado. Miren, para mí que rotemos para llave. A tratar de subir esa montaña. Jonathan creo. ¿Qué pasó? Vos estás corriendo. Sí, sí, sí. En el hospital hay uno. Es que venía cayendo. Vamos. ¿A dónde? Tenemos que avanzar a la izquierda. Vamos, digo yo. Busos que vamos. Campo atraviesa. Mira, mira, mira. ¡Comok! ¡Vamos! 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 ¡Se me pierde, se me pierde! ¡Vamos! No vieron. ¡Vamos! ¡Mittre! 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 Tenemos gente... tenemos gente enfrente Sí Mierda, tenemos que pegarnos justo a estos edificios, si logramos llegar la hacemos, apúrenle, corran, 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 que los perros de ahí arriba están distraídos Yo ya logré entrar, vénganse Mierda, voy de este lado yo, ustedes de este, miren, aquí hay placa, vénganse Ya, ya, ya Mierda, voy de este lado, voy de este lado, voy de este lado, voy de este lado Aquí aguantemos, uno en cada esquina Yo estoy viendo la puerta de ahí, vénganse Si, vos mira esa, Jonathan, yo voy a estar aquí Si, si, si ¿Cómo va la munición? Yo voy bien Yo estoy al tope, es que le huevé al cerote que mate corriendo Espérate, espérate, que se metan, que se metan, relajado Es que no se metan Puta, pero son�- 19, quedan un pedacito Va, nomás vean que abren, revientan todas esas mierdas Ni lo piensan Vergon, vergon, vergon El trofe nos hubiera hecho el paro aquí. Sí. Placa no tiene la toña. Cómo no. Tenés razón. Ahorita va a entrar uno, creo. Busos. No, se están dando verga allá afuera. Es que arriba están estos. Y estos, los de arriba no están haciendo el paro porque se están acabando todos los que están abajo. Mira atrás del otro edificio vienen dos metros. Vienen entrando, vienen entrando. Abatido. Otro, otro, otro. Matalo, 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 matalo. ¿Quién es otro? Sting White. Agarrala, agarrala. Cúbranse, cúbranse, cúbranse. Agarrala. Agarrala vos. Ok. Caja de placas. Agárrala. Tenemos que salir, tenemos que salir. Aguantemos, aguantemos la máscara. No, hijo. Tenemos que salir. De todas formas. Van por fuera. Ustedes van detrás de ellos. Se los pueden hacer mierda. Aguanten en la tormenta. Aguantemos. Aguantemos, aguantemos. Aguantemos. Aguantemos, agusando. Aguantemos. Aguantemos, aguje e las cajas directamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!